Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los pies, de las piernas, cuando se hinchan en las personas de edad. ¿Sí? Cursan exactamente de esa manera muchas personas, ya desde hace tiempo, ¿no? Que tienen sus pies hinchados, sus piernas también, tobillos también. Y se preguntan, claro, ¿a qué se debe de que se me estén hinchando los tobillos, las piernas, los pies? Es una pregunta bastante frecuente, quiere decir que, pues, se enfrentan las personas de edad a esta situación. A veces de manera casi permanente. Surgen complicaciones de salud. Hay que controlarlas bien. Hay que recordar siempre que cuando se hinchan las piernas, los tobillos y los pies, pues no siempre es un problema habitual en la tercera edad. Hay que prestar atención a esta afección. Ya que puede significar que hay problemas, si pudieran ser graves, problemas de salud. Gran parte de estos casos de hinchazón son causados por la acumulación de líquidos. A esto se le conoce como edema. Su definición es muy conocida. Edema. Aunque no siempre se relaciona el significado con su nombre. El edema es en sí la hinchazón debido a la acumulación de líquidos de manera anormal. O sea, tener retención de líquidos, así decimos, ¿no? Estoy reteniendo líquidos. Pero, pues, estos líquidos se acumulan en los tejidos de los pies. Por varias causas, ¿no? Por lo tanto, pues, podemos decir que hay distintos tipos de edema. Puede darse en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Pero estamos hablando el día de hoy de las extremidades inferiores. O sea, cuando nos aparecen las piernas, en los pies y en los tobillos. Hay que estar al pendiente porque normalmente si se van a hinchar, pues, se hinchan las dos extremidades. Pero hay ocasiones en que se hinchan nada más una. Puede ser peligroso, ¿no? Muchas veces es causa de una trombosis. Acumulación de coágulos que no dejan transitar la sangre. O podría ser una infección. No siempre es edema. Bien, regresemos a los edemas. Hay muchos tipos. Se pueden clasificar según su localización. Su extensión, su procedencia. Bueno, de acuerdo a su procedencia, vamos a enfocarnos un poco a esto. Por ejemplo, puede haber un edema linfático o un edema dinámico. El linfático, pues, tiene que ver con el sistema linfático, ¿no? Cuando se altera. Por eso es causado este tipo de edema, cuando hay alteraciones del sistema linfático. Generalmente, es cuando el líquido linfático no está circulando correctamente. O sea, no drena bien el líquido. Hace que se acumulen los tejidos de la piel. Mayormente, pues, en los tejidos de la piel, de las piernas, de los pies, de los tobillos. A su vez, hay dos tipos de edema linfático. El primario y el secundario. Hablemos del primario. Este es congénito. Es decir, que está presente desde el nacimiento. Habitualmente es debido a una malformación de las vías linfáticas o de los ganglios linfáticos. El secundario. El edema linfático secundario. Ese va apareciendo, va a aparecer a lo largo de la vida. Pueden ser diferentes causas, ¿no? Quizá una intervención quirúrgica que afectó a la parte. O bien una infección que esté relacionada con el sistema linfático. Entonces, también vamos a tener hinchazón. Ahora también hay que considerar el edema dinámico. Pues este aparece a lo largo de la vida por causas que no son del sistema linfático. Son ajenas. Y puede ser producido por alguna mala función orgánica. Un golpe también. Trombos, lo que estamos platicando. O bien por embarazo, o bien por pos... O bien por posparto. Está bien, ¿no? Veamos las causas porque vamos a tener que hacer bien nuestra formulación, entendiendo bien cómo es el padecimiento, ¿no? Bien, muchas personas de la tercera edad experimentan hinchazón en los pies, en los tobillos, piernas también, claro. A veces duele, a veces no. O sea, a veces es dolorosa o a veces es indolora. Pues esto se provoca porque hay una acumulación anormal de líquidos ahí en la zona, ¿no? Pero también se puede ver a una amplia circulación sanguínea. Tanto el retorno de la sangre como la ida de esta. Esto puede ser grave. Si es debido, por ejemplo, a una insuficiencia cardíaca. Es decir, una acumulación de líquido en el lado derecho del corazón. Debido a una circulación de sangre inadecuada. Peligroso. Por eso es que siempre hay que atender cuando hay una hinchazón. Buscar la causa, ¿no? Para descartar que vaya a ser algo bastante grave. Los problemas de circulación, pues, conllevan a que la sangre no esté fluyendo bien, no esté fluyendo correctamente. Entonces va a acumular, así como estamos viendo, en las extremidades inferiores. Va a provocar una retención de líquido. Igual en piernas, pies. Claro, con hinchazón se aumenta la posibilidad de un infarto. Esto puede ser fatal. Esta es tan solo una de las consecuencias de la mala circulación en los pies. O en cualquier parte del cuerpo también. Hay que cuidarnos de mejorarla. Ahora, pues, si bien es cierto, a cierta edad el sistema linfático, si no lo cuidamos, pierde facultades. Cuando pierde facultades, puede provocar retención de líquidos en la zona inferior del cuerpo. Aunque también en la zona abdominal. Por eso nos preguntamos, ¿no? Constantemente. Pues, ante un edema. ¿Por qué se me están hinchando los tobillos, los pies o las piernas? Quisiéramos una respuesta única, pero no. La respuesta es múltiple. Hay varias causas. Muchas veces no es debido a una, sino al conjunto de varias. Aunque podemos decir que es habitual que la hinchazón de piernas suceda en personas mayores. Pero, pues, también es porque se reúnen varias de las razones por las cuales se hinchan los pies. Veamos cuáles son, ¿no? La persona puede tener algún padecimiento renal, que es lo primero de lo que se sospecha, ¿no? Cuando la persona, pues, no tiene que trabajar muy bien sus riñones, no drena líquido, se va acumulando. Y, pues, es una de las razones si la persona tiene problemas con la función renal, lo que también puede ser por problemas en la función cardíaca, incluso en la función hepática. Entonces, pues, no solamente se le tiene que achacar a la edad, sino también a algunos sistemas que estén funcionando incorrectamente o con deficiencia. También puede ser, ¿no?, que la persona esté usando algunos medicamentos, pues, que traen ese efecto secundario. Pueden ser los antidepresivos. O también los que provocan esta situación de tener edemas son los reguladores de la presión arterial. Habrá que ver, ¿no? A veces, pues, la gente de edad ya no se alimenta apropiadamente. Ya sea porque, pues, no quiere comer sola o porque se le olvida o porque si ya se separó de su pareja o ya se encuentra solo y no aprendió a elaborar sus alimentos, a cocinar, así, sencillo, se le va a dificultar más a esta edad, ¿no? Entonces, prefiere no comer o prefiere no ir a donde está la comida por lo mismo, ¿no?, de que si hay un estado inconveniente de nervios, de depresión o de ansiedad. O sea, se siente solo. La persona, pues, no come bien. Mejor dicho, no casi ni come. O bien puede ser una vida sedentaria que uno ya no quiera hacer nada. Que nada más quiera estar, pues, viendo el televisor. No sé. O sea, sencillamente, pues, no se mueve, no hace ejercicio la persona. Puede ser que haya esta situación de insuficiencia venosa también por el sobrepeso. Entonces, nos abandonamos, nos dejamos. Entrar en una apatía por la vida, a veces que, pues, uno busca como satisfactor estar comiendo nada más. Cuando mira a ver, pues, ya está definitivamente con sobrepeso. También, pues, algunas personas padecen extrañimiento. No lo han resuelto y, pues, por eso prefieren a veces buscar que la comida, pues, no la ingieran con regularidad. También es causa común la insuficiencia venosa. Por lo tanto, la tendencia a tener hinchazón, la menopausia, cuando no se atiende correctamente, pues, va a provocar edemas por mala circulación. Bueno, pues, entonces, esto hay que resolverlo, ¿no? No podemos estar así porque ya vimos que pudiera ser muy peligroso, ¿no? A veces tenemos los pies ya muy hinchados, muy morados. Se oye mucho esta frase entre las personas mayores. Se me están ennegreciendo los pies. Se ven muy brillosos y restirados porque están muy hinchados. Bueno, hay que poner atención a esto, hay que resolverlo. A la gente de edad, pues, habrá que inspeccionarle los pies de vez en cuando para, pues, asegurarnos que todo está correcto, que todo va bien o bien para atender a la persona. Entonces, pues, recordando, ¿no? Puntualizando. La hinchazón en las extremidades, las inferiores sobre todo, puede ser un importante indicador de graves problemas de salud en las personas mayores. Hay que estar atentos. Bueno, vamos a ver los síntomas, ¿no? ¿Qué es lo que se nota? ¿Qué es lo que se distingue cuando la persona, pues, empieza a padecer ya de retención de líquidos o de hinchazón? Claro, se le hinchan las extremidades inferiores, los tobillos, incluso hasta las rodillas, no solamente los pies y las piernas. Llega hasta las rodillas, va subiendo. La hinchazón, pues, generalmente aumenta a última hora del día. Más se hincha, ¿no? Ya por la tarde. La persona se siente muy cansada, muy fatigada. Tiene esa sensación de pesadez. Puede experimentar picor, hormigueo, calambres en las piernas. Claro, aparecen válices. Tiene las piernas sensibles al tacto, enrojecidas. Dolor. Generalmente, sí se presenta dolor tipo ardor, ¿no? Como quemazón. Pues, vamos a buscar cómo atender, ¿no? Utilizando nuestras formulaciones. Mencionemos cómo vamos a hacer la estrategia, ¿no? Utilizamos principalmente plantas con acción antiestasis. Exactamente, es para evitar la acumulación de líquido y comenzar a drenar el exterior que circule, ¿no? Que transite, que no esté estancado. Vamos a utilizar plantas anticoagulantes. Si la persona no está utilizando anticoagulantes, no pasa nada con las plantas, podemos utilizar plantas anticoagulantes. Si ya lo está utilizando de la farmacia lupaticar, ya no se aplica aquí. Aún así, pues, lo que se busca es reactivar la circulación sanguínea y que no se formen coágulos. Porque en este caso de la herbolaria, pues, si están, los disuelven. Y si no hay, evita que se formen. No les permite que se formen, por lo tanto, la circulación se va a mantener bastante ágil. Vamos a utilizar un tónico cardíaco porque a veces le falta fuerza al corazón y por lo tanto, digamos, no levanta, no transite el líquido. Entonces, necesitamos darle más fortaleza, vamos a tonificar, tonificarlo. De esta manera va a agarrar poder, va a agarrar fuerza. Y tan solo con eso, muchas de las veces, ya desaparece el estancamiento de líquidos en los pies. Desde luego que tenemos que utilizar también plantas antisépticas porque, pues, todo lo estancado tiende a pudrirse. Hay que agregarle ahí siempre el antiséptico para que las bacterias no vayan a hacer su agosto. ¿Por qué buscan eso? calor y líquido estancado para infectar. Y como se dan estas condiciones, sí es necesario, claro, utilizar las plantas antisépticas. Un tónico linfático a veces sucede que, pues, el sistema linfático lo que tiene es que necesita un poco de poder, de fuerza. hay que tonificarlo para que se active, para que nuevamente empiece a drenar, empiece a trabajar, empiece a ser eficiente. Utilizamos tónicos linfáticos que en plantas, pues, sí existe ese tipo de acción terapéutica. Y el riñón también hay que tonificarlo, no pasa nada. A cierta edad, pues, hay que darle ya ayudas, hay que proporcionar beneficio, ¿no?, de tonificarlo también, porque, pues, se va cansando, hay que sacar, pues, algunos sedimentos, algunas basuritas, algunos, algunas piedritas o cálculos, arenillas, pues, para que funcione bien. De todas maneras, se refresca el riñón bastante bien, se activa, no pasa nada. Toda esta formulación que vamos a elaborar va a ser de mucho beneficio. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de que, pues, a cierta edad, si uno no se cuida, se empiezan a hinchar los pies, poner morados, ennegrecidos. Puede ser mala circulación, claro, sistema cardiovascular tiene aquí importancia destacada, ¿no? Hay que atender exactamente que haya una buena circulación. También tiene que ver con los riñones, entonces, también hay que buscar que nuevamente recobren sus fuerzas, su poder, su potencia, para que no estemos ahí acumulando líquidos. A veces, por esta razón, no siempre es. El hígado, pues, a veces está demasiado constipado, demasiado, pues, obstruido, ¿no? por mucho sedimento, por mucho tóxico, ¿no? Que vamos ingiriendo y que, pues, ahí se atora y ahí se queda y, pues, llega un momento que hay una insuficiencia hepática. Si uno siempre obedece el estancamiento del líquido, nada más a que, pues, se acumuló porque los riñones andan flojos, ¿no? Hay más razones y pueden ser algunas razones que si no las atendemos pudiera ser fatal. Hay que atender, toda hinchazón, hay que atenderla porque es una señal, es un aviso y hay que aprovechar, pues, que llegó el aviso, pues, para activarnos, ¿no? Para resolver. Podemos nosotros apoyar al tratamiento para evitar que haya efectos secundarios, ¿no? Que haya consecuencias después por no atender. Por ejemplo, hay que cambiar algunos hábitos. Es importante no cruzar las piernas. Muchas personas cruzan sus piernas constantemente porque, pues, se hallan cómodas, se ve elegante, no sé. Pero bueno, ese es un hábito que en esta situación puede generar, puede provocar el edema por la mala circulación, se está obstruyendo. Estamos haciendo presión sobre algunos vasos circulatorios y, pues, afecta, ¿no? Hay que utilizar un calzado adecuado. Muchas de las veces, pues, vamos a la moda y hay veces que, pues, la persona se somete a mucho sacrificio en pro de la elegancia. Tacón muy alto, muy estrecho es en la punta, bueno, pues, todo eso afecta la circulación y, por lo tanto, puede hincharse, pues, la parte inferior o, bueno, a veces se hincha hasta la rodilla. Hay que utilizar ropa cómoda, holgada, a veces utilizamos también ropa muy apretada, pues, esto está incomodado en la circulación, entonces hay que evitar la ropa que está muy ceñida. Podemos dormir reposando los pies en un cojín, también se vale que nos circule bien la sangre y que podernos cómodos. Hay que evitar el calor directo a las extremidades inferiores. A veces lo hacemos, Tenemos un poco de frío, ponemos una parrilla y ponemos los pies, pero esto no es bueno para la circulación, ni para los huesos, ni para los tendones, siempre provoca degeneración en ellos. También, entonces, puede hinchar los pies. Ahora, cuando es inevitable que el paciente pase mucho rato sentado, hay que colocar sus piernas en alto o en un reposapiés que le llamen. Al estar sentado, sea por actividades escolares o laborales, es importante de vez en vez mover los tobillos, que creen también los dedos de los pies, de vez en cuando, porque hay que mejorar la circulación de retorno y de ida. Es importante, ¿no? Mover los deditos también, porque a veces más movemos un poquito las rodillas, las piernas, pero no se nos olvida mover los dedos de los pies. Bueno, hay que hacerlo. Y bueno, pues sí es recomendable, pues el agua fría, sobre todo para los pediluvios. Entonces, cuando utilicemos los pediluvios con el tratamiento con hierbas, con plantas, pues no debe ser caliente, debe ser frío. Empezamos con agua templada y vamos a acabar con agua más fría de lo normal. Se empieza por los tobillos y acaba por el muslo. Se utiliza una esponja para estar ahí refrescando, activando la circulación. Al final del día siempre es bueno aplicar un masaje, desde los pies hasta los muslos, utilizando algún gel de plantas, ¿no? puede ser de mamel y da muy buen resultado. Y hay que favorecer el flujo sanguíneo. Así nos podemos ayudar, claro, a hacer el tratamiento también, que es muy importante. Es importante el ejercicio, ¿eh? Claro, sabemos que en estas condiciones debe ser muy adecuado el ejercicio. No solamente para nuestra salud en general, sino también para las piernas, para los pies, hay que caminar. Sí, porque las personas mayores sufren de hinchazón en las extremidades inferiores, pues por varias causas. Esta es una, Pero también tiene que ver con la alimentación. Así podemos reducir la retención de líquidos, pero también evitar una mala circulación sanguínea. Bueno, pues todo esto es importante y entonces nos estamos preparando ya para elaborar nuestra formulación. Ya dimos los antecedentes de qué tipo de acciones terapéuticas vamos a necesitar para comenzar a buscar qué planta. Puede ser planta, puede ser suplemento, puede ser algún mineral, ¿no? Que vamos a ocupar exactamente para reactivar la circulación sanguínea, eliminar el líquido excedente, tonificar los órganos interiores y pues de esta manera vamos a resolver. actividad, movimiento, también hace falta hay que hacerlo. Vamos a escuchar a Cieno que tiene comentarios muy interesantes y sobre todo nos puede decir con qué podemos resolver esta situación. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Te agradezco mucho la invitación, Rodrigo. Y efectivamente debemos nosotros de evitar esa retención de líquidos, pero también es muy importante cuidar la calidad de esos líquidos, de nuestros fluidos que pasan a través de nuestro cuerpo, la calidad del agua que nos nutre, ¿verdad? La calidad de la sangre, líquido biliar, mucosas, todos esos fluidos pueden estancarse y cuando se estancan vemos el origen de alguna enfermedad. Sí, un edema puede ser, líquido biliar, entonces cálculos biliares, el estancamiento de la sangre origina las molestas varices. Todos esos líquidos se estancan por muchas razones como ya nos comenta nuestro maestro, pero también debemos de observar la calidad de esos líquidos porque se estancan a la par de que su consistencia no es la adecuada, ya van cargando mucha toxina, mucho producto de desecho. Nosotros debemos de cuidar entonces que esos fluidos tengan la calidad para poder circular. Podemos utilizar algunas sustancias para filtrar, para depurar nuestra sangre, el agua, líquido biliar, mucosas, todo eso que permanezca limpio, libre de toxinas, libre de desechos. Entonces, es importante eliminar esa retención de líquidos porque a la par de allí no solamente se está reteniendo el líquido, se están reteniendo las toxinas, los ácidos, sustancias de desecho y no solamente la hinchazón. después viene el dolor, viene el enrojecimiento, la deformación, la hipersensibilidad y más, se complica mucho el asunto, la enfermedad, se ve muy complicada, se padece muchísimo, se sufre muchísimo y nosotros podemos utilizar algo muy sencillo, algo que se ha utilizado desde hace cientos de años con gran efectividad que es la arcilla verde. La arcilla verde funciona como un filtro natural de toxinas, es capaz de neutralizar toxinas como químicos, colorantes, conservadores, toxinas provenientes de bacterias cuando cursamos por alguna infección, la bacteria produce toxinas que viajan a través de nuestro cuerpo y que van a provocar ese dolor articular, alergias, diarreas, en fin, muchos síntomas, pero son provenientes de la toxina que libera la bacteria, se tiene que neutralizar y se tiene que eliminar del cuerpo, lo logramos tomando arcilla verde, cuando queremos eliminar incluso radiación residual, a razón de que quizá trabaja en un laboratorio de rayos X, quizá le han realizado varios estudios de laboratorio utilizando radiación, utilizando químicos que le inyectan o le dan a tomar y queremos liberarnos de toda esa toxina residual, también lo vamos a lograr con arcilla verde, imagínense, radiación, toxinas, productos de desecho mismos del cuerpo, el ácido úrico, todo eso lo podemos eliminar tomando arcilla verde y al tomarla, estamos nosotros desechando sustancias para que los líquidos, los fluidos de nuestro cuerpo no las lleven cargando y entonces el líquido no se espese, ¿verdad? circule sin ningún problema, sea capaz de circular a través de esos capilares tan delgados o más delgados que un cabello, si la sangre es gruesa, si el líquido va sucio, pues no cabe, no circula, por eso se estanca, por eso se dificulta su circulación, pero tomando arcilla verde vamos a depurar a nuestro cuerpo y ayudar enormemente a la circulación y evitar la retención de líquidos, además, la persona que necesita especialmente minerales en su cuerpo debe de considerar el consumo de arcilla verde, es una sustancia que aporta minerales muy importantes como el hierro y el magnesio que son minerales que orquestan, que dirigen la participación de los demás minerales en nuestro cuerpo, es decir, al tomar estos minerales los otros minerales comienzan ya a trabajar de manera más efectiva, pero como se utilizan minerales para la fabricación de hormonas también las hormonas empiezan a trabajar de manera efectiva, estamos nutriendo la sangre, estamos nutriendo la musculatura y muchos otros tejidos que se nutren de minerales que necesitan minerales por ejemplo importante para la regeneración de alguna lesión y sobre todo lesiones deportivas porque por lo general tomamos vitaminas pero los minerales a la par son muy necesarios y deben de ir siempre de la mano, ¿por qué? porque son los que le dan la estructura al tejido, los que permiten el movimiento, los que permiten que se regenera al 100% ese tejido y que funciona igual o mejor que antes de lastimarse entonces la arcilla verde depura la arcilla verde estimula ejerce una acción reguladora de las glándulas y esto a la par regula las hormonas que no se fabriquen en exceso pero que tampoco haya falta de ¿verdad? Enfermedades que tienen esta relación con las hormonas podemos mencionar muchas diabetes problemas con la glándula tiroides irregularidad en la regla cambios drásticos de humor todo eso no identificamos la razón pero son enfermedades que luego no se logran controlar y la causa puede ser ese desorden hormonal debemos de buscar la forma de regularla y una forma excelente es la arcilla verde ahora la forma más común que se utiliza la arcilla verde al momento de tomarla por ejemplo en cápsula es para la persona que tiene mucho reflujo gastritis mucha quemazón ¿verdad? ardor ese tipo de personas que ya no soporta la gastritis que ya incluso tiene alguna úlcera gástrica puede tomar con toda confianza arcilla verde para ya eliminar ese exceso de acidez la arcilla es un producto que regula el pH del cuerpo y eso ya te va a prevenir de muchas enfermedades o infecciones bacterianas infecciones virales pero sobre todo de primera mano lo que hace es recubrir tu estómago y evitar que sigas sufriendo esa acidez esas agruras ese reflujo que quema tu lengua también es importantísimo para desinflamar el intestino las personas con colitis hay que regular todas estas funciones para que el cuerpo trabaje de manera dinámica y no se retengan los líquidos es excelente entonces para depurar y permitir que el cuerpo deseche elimine todos esos productos que ya no necesita que se convierten en toxinas y desintoxicarte también de tanto fármaco por ejemplo drogas ilegales para desintoxicarte de tanto alimento químico que estamos consumiendo que ya ni se considera alimento pero es una excelente opción entonces para depurar y permitir que todos los fluidos de tu cuerpo circulen correctamente Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos aquí atentos para hacerle sus fórmulas con gusto encantados ya estamos a su disposición atentos a sus llamadas bueno si le pedimos de favor que si nos solicita una fórmula con gusto la elaboramos pero se nos facilita enviársela pronto si nos proporciona un correo así que le pedimos de favor que nos proporcione un correo electrónico a donde enviar su fórmula bien nuestra fórmula general nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible a la hora que guste o si también prefiere puede reenviar alguien que no la tenga un familiar o un cercano usted le puede mandar la fórmula se la reenvía para que ya tenga su fórmula así mismo si gusta puede adquirir su fórmula en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar el fleteo el envío no cuesta nada en la adquisición de su fórmula pues le va gratis entonces le llega a cualquier parte de la república a usted o a una persona en la cual quiera que le llegue una fórmula eso también se puede hacer bueno pues nuestra página para que la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse con las plataformas de twitter arroba la voz guión bajo del ángel twitter arroba la voz guión bajo del ángel o la plataforma de facebook el ángel de tu salud de mexico si puede usted a través de estos medios comunicarse con nosotros estamos ahí disponibles bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda autorizada en ixtapalapa está ubicada en la calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida ermita ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación ixtapalapa teléfono para informes cincuenta y cinco cincuenta y seis treinta y dos noventa y dos cincuenta y ocho cincuenta y cinco cincuenta y seis treinta y dos noventa y dos cincuenta y ocho y la atención es de lunes a sábado línea de ayuda herbolaria esa es para que usted se comunique si usted no puede salir de casa puede hablar directamente a la línea de ayuda herbolaria para que le elaboren su fórmula o le entreguen y le manden a su domicilio la fórmula que usted haya adquirido también no cuesta nada el flete o el envío el teléfono vamos a anotarlo cincuenta y cinco cincuenta y siete sesenta y cuatro cincuenta y nueve cincuenta y cinco cincuenta y siete sesenta y cuatro cincuenta y nueve cincuenta el horario es de nueve de la mañana a seis de la tarde de lunes a sábado bien tienda en de reciente apertura es esta en cinco de febrero entonces en la ciudad de México y en el centro histórico en la calle cinco de febrero en el número cuarenta y ocho casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia París establecimiento de reciente apertura el número telefónico lo anotamos cincuenta y cinco cincuenta y cuatro cuarenta y cuatro dieciséis sesenta cincuenta y cinco cincuenta y cuatro cuarenta y cuatro dieciséis sesenta centro de asesoría albolaria en Tlalnepatla Tlalnepatla Estado de México en calle Zahuatlán número doscientos veinticuatro primer piso Tlalnepatla centro a media cuadra de mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de bodega ahorrará le doy el teléfono para que pida más informes anotamos cincuenta y cinco cincuenta y cinco sesenta y cinco setenta y dos cuarenta y siete cincuenta y cinco cincuenta y cinco sesenta y cinco setenta y dos cuarenta y siete tienda autorizada en Cuautitlán Mariano Escobedo número doscientos nueve ahí está el establecimiento en Mariano Escobedo número doscientos nueve colonia El Huerto que de espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán anotamos el número telefónico cincuenta y cinco cincuenta y ocho setenta y dos treinta y uno diez cincuenta y cinco cincuenta y ocho setenta y dos treinta y uno diez bien ahora vamos a elaborar nuestra fórmula principalmente cuando uno tiene pies piernas hinchadas tobillos si se pertenece a la tercera edad pues igual no a cualquier edad aunque pues va enfocada a la gente de la tercera edad porque es más común en ellos pero igual los demás no estamos exentos o no están exentos es un hinchazón en las extremidades inferiores tobillos rodillas pies piernas la hinchazón aumenta a última hora del día hay cansancio hay fatiga sensación de pesadez picor hormigueo y calambre en las piernas pueden aparecer válices las piernas están muy sensibles al tacto hay enrojecimiento la piel está estirada está brillante decimos que es una piel que retiene un hoyuelo o fobia así se llama se hace presiona durante varios segundos y bueno ahí se queda marcada es cuando se determina que ya hay una hinchazón un edema bueno entonces ahora vamos a hacer la fórmula hay que recordar ¿no? a veces viene acompañada la hinchazón de fiebre hay calor enrojecimiento hay inflamación del área afectada bueno quedó clara la descripción ahora vamos a elaborar la fórmula anotamos se utiliza se utiliza salvia dulce palo de jilote sabal orégano hojas hierba mora cachalohual nuevamente salvia dulce palo de jilote sabal orégano hierba mora cachalohual mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora cápsulas o suplementos para fortalecer la formulación utilizamos de arcilla verde de carbón vegetal activado castilleja romasa con vitamina B9 nuevamente arcilla verde carbón vegetal activado castilleja romasa con vitamina B9 de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional el suplemento del día para coadyuvar con la formulación que estoy dando o bien se puede tomar solo para fortalecer el sistema inmune y fortalecer el sistema renal para que el sistema renal quede perfectamente bien despejado de piedras arenillas y demás que estén fortalecidos bien los riñones utilizamos el elixir de chanca piedra y rábano negro el elixir con chanca piedra y rábano negro clave 1815 bueno un vasito dosificador al levantarnos y un vasito dosificador antes de acostarnos al levantarnos vasito dosificador y antes de acostarnos nuevamente otra toma de vasito dosificador diariamente esa es la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando entonces de cómo atender una hinchazón inflamación en las extremidades inferiores bueno vamos a hacer fórmulas vamos a atender a las personas que nos están llamando vía telefón y que iniciamos buenos días con quien hablo con Roberto González bien Roberto a tus órdenes en que te ayudo bueno buenos días buenos días adelante bien para que me ayude para que pues limpiar mis arterias bueno si lo hacemos que tienen tengo gastritis o colitis nerviosa o no sé porque me siento muy muy con con cualquier cosa me altero luego luego de mi estómago en la boca el estómago si comprendo incluso como que me dan ganas de ir al baño inmediatamente con cualquier cosilla así que me pongo tenso si este dolor de cerebro y en los hombros así como tensos tensos si este intertenso soy intertenso si lo más que me ha subido 160 100 si este hay ocasiones que me siento como atacado del pecho si este mareado una vez me da vértigo no muy seguido pero a veces también me da vértigo si entonces para que me ayude a fortalecer el corazón hay ocasiones que en mi cuerpo siento como una descompensación si hay también ocasiones que que en las piernas como que me vibran como que tiemblan si que más ajá y este falta de memoria bueno ahora otra cosa también me rongen mucho las tripas pues eso casi sería lo más lo más este ajá lo urgente si no lo que hay que atender primero es lo que hay que atender primero no que edad tienes tengo 57 años cuánto pesas 79 79 y tu estatura 1.64 1.64 correcto vamos a hacer la fórmula para que ya te recuperes con prontitud bueno pues entonces vamos anotando utilizamos lo siguiente utilizamos salguero ajalté mirística raíz de lima dulce chivo o pez clavellina amarilla fue eso entonces salguero ajalté mirística raíz de lima dulce chivo o pez clavellina amarilla bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se va a tomar antes de cada alimento antes de cada alimento vamos a utilizar vamos a utilizar suplementos vamos anotando lo que se ocupa utilizamos espirulina sería lo primero proteasa con multivitamínico utilizamos también semilla de linaza sábila y olivo bien menciono todo espirulina proteasa con multivitamínico semilla de linaza sábila y olivo de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias y muchas gracias por tu participación como siempre es un placer Rodrigo bueno me despido con una frase de Walt Disney la mejor manera para empezar es callándote y empezar a hacer hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación Chau Chau